limpia en los chapitos dejan narco mensaje para el líder de los pelones tras captura de el nini además llaman miserable traidor a uno de los hijos del chapo guzmán esto es lo que sabemos omar félix alias el 08 es uno de los principales generadores de violencia en sonora y ya tienen a iván archivaldo de traidor en caborca sonora presuntos miembros del crimen organizado dejaron un narco mensaje dirigido a omar félix alias el 08 este sujeto ha sido identificado como líder de los pelones el brazo armado de los chapitos el mensaje fue escrito en una cartulina blanca que fue colocada sobre una hilera la cual fue abandonada sobre la vía pública el hallazgo se realizó en la calzada el 6 de abril en el municipio referido según los reportes preliminares de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales la advertencia se derivó de la reciente captura de néstor isidro pérez salas quien se encargaba de la seguridad de los hijos de joaquín el chapo guzmán el nini como también es conocido este líder criminal fue detenido el 22 de noviembre en culiacán el principal bastión del cártel de sinaloa según la periodista anabel hernández iván archivaldo guzmán líder de los chapitos habría ordenado entregar a el nini debido a que supuestamente comenzó a actuar por iniciativa propia y se estaba convirtiendo en una amenaza para la facción aunque lo anterior no se ha comprobado fue retomado en el narco mensaje pelón loaiza el 8 ya entregó al nini el jefe iván se lea al principio del aviso omar félix es uno de los principales generadores de violencia en sonora en municipios como san luis río colorado son oita pitiquito y ciertas zonas de caborca donde han expandido las operaciones de los chapitos pese a su relación con el cártel de sinaloa se indicó que el 08 al igual que el nini también podría ser entregado por el líder de los chapitos sigues tú baboso por querer quedarte con lo que no es ni será de ustedes pendejos posdata iván el traidor que indica al final del mensaje reportes de la prensa local indicaron que la hielera sobre la que fue colocado este recado contenía posibles restos humanos sin embargo se presume que no fue retirada por las autoridades locales sino por un grupo de personas desconocidas y es que cuando elementos municipales de caborca arribaron al sitio la hielera ya no se encontraba en el lugar por estos hechos no hay registros de personas detenidas por lo que se desconoce si los involucrados pertenecían a un grupo criminal en específico aunque la captura de el nini generó un panorama de incertidumbre para la facción de los chapitos la periodista anabel hernández aseguró que esto no debilita a los brazos armados que trabajan para los hijos del chapo guzmán de acuerdo con la autora de los señores del narco jorge humberto figueroa benítez alias el 27 será el encargado de la seguridad de iván archibaldo jesús alfredo y joaquín guzmán a partir de ahora documentos oficiales del departamento de estado de eeuu identifican a el 27 como el segundo al mando de los ninis el grupo de jóvenes sicarios vinculados a los chapitos por este sujeto las autoridades del país vecino ofrecen una recompensa de hasta un millón de dólares a cambio de información que lleve a su captura en cuanto a el mini actualmente se encuentra en el penal de máxima seguridad de el altiplano en el estado de méxico donde lucha por evitar su extradición a eeuu ya que enfrenta cargos por posesión de armas de fuego lavado de dinero y tráfico de drogas pelea por la sucesión y una ola de violencia interna que implica la detención del mini para el cártel de sinaloa néstor isidro pérez salas mantuvo un enfrentamiento con el líder de los rusos uno de los brazos armados de la facción liderada por el mayo zambada el ejército le señala también como el orquestador de la violencia durante los culiacanazos el mini ha sembrado culiacán de preguntas sobre qué pasará ahora el jefe de seguridad de los chapitos una de las ramas del cártel de sinaloa encabezada por los hijos de joaquín el chapo guzmán loera era una de las figuras de alto perfil de esta organización criminal que eeuu había reportado como de máxima prioridad su arresto abre la puerta a un reacomodo en la estructura de esa facción que como ha pasado en múltiples ocasiones se estima que traiga una pelea por la sucesión y una ola de violencia interna el nombre del mini tomó fuerza en 2019 a partir de un sangriento enfrentamiento que mantuvo con el líder de los rusos uno de los brazos armados de la facción del cártel liderada por ismael el mayo zambada que opera al norte de la capital sinaloense como una especie de calma antes de la tormenta las autoridades estatales salieron este jueves a afirmar que no habían reportado incidentes como parte de la respuesta del cártel a la detención de el nini el principal protector de los chapitos lideraba un grupo que se conoce con el nombre de los ninis de acuerdo a documentos filtrados por el ejército se trata de una organización de jóvenes sicarios que tienen entre 20 y 35 años que se dedicaba mayoritariamente a tareas de seguridad ese grupo ahora descabezado tendrá que conseguirse un nuevo líder una jugada que ha puesto en alerta a culiacán las sucesiones dentro de los cárteres han traído históricamente en méxico extensos derramamientos de sangre fuentes conocedoras de la estructura del cártel que prefieren anonimato por seguridad estiman que la detención acabe produciendo más violencia no necesariamente muy visible pero esperan que el reacomodo traiga ajustes y muertes los chapitos cayeron en el foco de washington por su vínculo con la producción y distribución de fentanilo primero llegaron las presiones de eeuu lo que decantó en la detención el pasado enero del hijo menor de guzmán lo era ovidio guzmán lópez y luego en la extradición para ser juzgado en eeuu el último golpe se lo ha llevado esta semana el jefe de seguridad a quien le señalan de ser un sicario que operaba bajo las órdenes de oscar noé medina gonzález alias el panu quien a su vez es mano derecha de iván archivaldo guzmán el líder de los chapitos el departamento de justicia estadounidense le acusa a perez salas de tráfico de cocaína y metanfetamina posesión de armas de fuego y artefactos explosivos e intimidación de testigos durante casi tres años el niño ha sido uno de los criminales más buscados de méxico y eeuu acusado por eeuu por su participación en la perpetración de violencia y el tráfico ilícito de fentanilo y nuestros dos países están más seguros con el encerrado y enfrentarse a la justicia por sus crímenes ha señalado este jueves el presidente de eeuu joe biden en un comunicado quiero agradecer al presidente lópez obrador al ejército y a las fuerzas especiales mexicanas por capturar eficazmente a el nini concluía el mensaje perez salas ganó visibilidad en 2019 al desatarse una guerra intestina en el cártel de sinaloa entre su facción y una que responde al mayo zambada las versiones sobre cómo y por qué se desató la sangrienta pelea difieren las fuentes conocedoras de las operaciones del cártel aseguran que todo inició cuando un miembro de los ninis asesinó a un familiar político de el ruso el jefe de la plaza de zambada en agua caliente al norte de culiacán el ruso a quien algunos llaman jesús alexander sánchez félix y otros miguel ángel gaxiola quintero le pidió a el nini que le entregara al asesino al negarse este respondió con el homicidio de uno de los suyos como una especie de venganza ese fue el inicio del cruel enfrentamiento que duró meses y escaló hasta que el mayo puso fin y solicitó el desplazamiento de su operador a otra zona siempre de acuerdo con esa versión allí terminó el conflicto interno pero el grupo del antiguo socio del chapo guzmán nunca volvió a tender lazos con el nini mucho menos a tenerle simpatía la historia que cuenta el ejército mexicano es muy diferente los papeles filtrados de la secretaría de la defensa sedena fichan el origen de ese cruce en noviembre de 2019 cuando los rusos atacaron a un grupo de policías municipales que trabajaba para los chapitos las razones de la guerra interna de acuerdo a las fuerzas de seguridad están vinculadas a peleas por el dominio en la producción y venta de drogas la sedena califica a gaxiola quintero como el jefe de seguridad de zambada en uno de sus documentos con fecha de marzo de 2020 e interpreta la pelea entre estos dos grupos como un enfrentamiento entre diferentes facciones del cártel de sinaloa las autoridades vinculan además a pérez salas con los dos episodios violentos conocidos como culia canazos el primero ocurrió en octubre de 2019 cuando el ejército detuvo a ovidio guzmán y luego lo liberó por orden del presidente andrés manuel lópez obrador tras registrarse una jornada de bloqueos balaceras y secuestros como respuesta del cártel las autoridades dan el crédito de esos ataques a el niño a quien le señalan como el principal orquestador en ese primer episodio sin embargo todas las facciones del cártel se unieron para defender al ratón como se le conoce al hijo menor de el chapo del segundo culiacanazo la respuesta a la detención en enero también se le acusa de haber coordinado durante horas la reacción violenta del cártel que incluyó tiroteos a aviones comerciales y el sitiado de la ciudad durante horas bien esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado por favor suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización recuerda dar like comentar y